Desde la Argentina hemos llegado Y te suelen besar Tu barrio alegre en este cáliz sin igual Lo más rumboso con perfume de ciudad Tu callecita estrecita van al mar Iluminada como mi viejo Arramán Oh tu cariño quedé impresionado Con la fragancia de tu claridad Ella es tan fácil y marinera Que la tuente de paz viene a estar Yo te juro por mis arrabales Cuando yo le cuente tu bello perdí Sentía la pena de los dos de tarde Y ahora que todos van a lo ver Volvamos aquí Ay mi Andalucía con que pena Y que pobrecita como tu bebé Por tu par de los musos caciques Que te negocia y arranca la piel Y al gobierno que a los pueblos olvida Llega su tento atrapado Mientras los grandes y fuertes capitales Son evadidos a otra nación A los culpables que traiciona a su rey Hay que vencerlos inconscientes sin perdón Porque es muy triste que la sangre y el sudor Que yo negocia y empobrezca la nación Pero Andalucía es luz acotante Tú no te dejes que abusen de ti Y te atigas de tu pobreza Que a la ruina te llevan al fin Y a muchos alcaldes y gobernadores Que no defiendan a nuestra leyón El sinpacible te explota la mano Por eso hay que eliminarlo Por paso el traidor Que bonito con la calle Como la pareja se hace el amor En mi tierra todas las mujeres Nos las traeramos de forma mejor Allí con cuatro o cinco tortazos Tanto de volancia y toda ruta Entra en su cuerpo y toda la plaza Seguerá contenta y disfruta más Al compadre un mandorleón Vamos a cantar, a ver, a bailar Para olvidarse las penas de ayer Y disfrutaré con este carnaval Con esto de los de esta vez A los viejos verdes lo van a matar Cuando ven a la mujer asesnudo La lengua se tiembla y la voltea Yo conozco a un viejo de noventa años Una burretona tiene traidad Da eso una piedra, la ponen pelota Y se va a la mierda de tanto mirar Al compadre un mandorleón Vamos a cantar, a ver, a bailar Para olvidarse las penas de ayer Y disfrutaremos de este carnaval Y disfrutaremos de este carnaval Que acompañe nuestro canto Que son canciones inmortal De cantar, a ver, a bailar Tu barrio alegre lo vamos a recorrer En esta fiesta de tu alegre carnaval Que la más grande fue su brujo popular Cantando siempre, viajando tu ciudad Barrio plateado desde Cádiz Rumboso y bonito de Gran Palabal Este barrio el mentidero Otro de la imagen está Barrio lindo y cachizo Bello como un piso Siempre le tiró peado Bajo el influjo de admiración Desparo brillo a la viña de Olavir Iluminada como mi viejo arrabá Las estrellitas aplaudían la rabia En ellas no se devolvó Y el rendón No se despierta de cantar El sincesal Con los tanguillos de la música Cada día en nuestra viña La mamután Por sus divinos cabeteros de verdad Soye canciones, canciones, canciones En tu barrio vacatizo Soye canciones, canciones Pues parece un paraíso Tu canto es su existo Que cualquiera que lo escucha Hasta le hace gritar Viva el salero de tu canetero Que sabe cantar Desde la torre de esta vida Se ve en tu caneta y quita La vista la recreamos En tu estampa tan bonita Desde el río Barillo recorriendo Todas tus avenidas que son hermosas Viendo tu edificio de gran natura Con su forma y estatura Que son grandiosas Con las mañanas muy tempranito Se ve en tus aguas Buso barquito Y navegando van con alegría Pescando al sustento Y así se pasa la vida Con las mañanas muy tempranito Y hasta mi pecho vuelven De tarde con su barquito Cantando alegre Desde que te vi Yo me enamoré Y a la mera linda Siempre te querré Con tu vida al mar Se refleja a ti Y a barrios tan calvo Deber yo perdí Adiós, mi carita y taza de plaza Adiós, mi carita y taza de plaza Adiós, mi carita y taza de plaza A cantar que yo he venido Desde mi tierra lejana Adiós, mi carita y taza de plaza